¡Un, dos, tres! ¡Chiquititas, vamos a ver! Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Cuídate el corazón, no tiene respuesta. Baila con la ilusión, que te sobra el resto. Deja entrar el amor, que no espere afuera. Mira que el corazón se mira en las estrellas. Baila no te salvas, se van las penas y llega la alegría. Y todo se renueva, sentir tu cuerpo así. Lleno de vida, si quieres reír, esta es la salida. ¡Un, dos, tres y más! ¡Por eso! Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, chiquitita, baila así. Chiquitita, 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 baila así. Hola, chicos. No saben la cantidad de aventuras que tenemos hoy. ¿Se resolverán? Bueno, vamos a verlas juntos. No, 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 no. No vale, así no vale. No me dejan agarrar una. Ay, como jugadora sos una pálida, dulceosita. Sí, la verdad que tu futuro deportivo lo veo muy oscuro, ¿eh? Ay, no, no sean malos. Si no me dejan jugar, les va a tocar una celadora más mala que Ernestina. Qué miedo. Digo yo, ¿no? ¿Hay una persona que sea más mala que Ernestina? ¡Tali! Sí, Cintia. No, la araña de Cintia, ¿eh? ¡Así no juego más! Hernán, contame. Martín embarazó a Dolores. ¿Pero eso es seguro? Está confirmado. ¿Y que se va a casar con ella? Quizás, cuando se entere, claro. ¿Cómo Martín? ¿No lo sabe? No. Todo lo está manejando Ramiro, como siempre. Hasta ahora convirtió en primer tanto al lograr que Dolores rompiera con Tobías. Para lo cual me usó a mí, por supuesto. Ah, no lo puedo creer. Tanto leo por una linda arañita de juguete. ¡Talé! ¡Alguien es Ernestina! ¿Qué son esos gritos? ¿Y a vos qué te pasa, Georgina? Nada, que vi una araña. ¿Una araña? Sí, la que te engaña. La que debe estar arriba del techo. No, el enorme, así de grande. Solo que se metió abajo de la cama. ¡Ay! ¡Vamos! Están muy con cosas y divertidas, ¿no es cierto? Quieren divertirse, ¿verdad? Bueno, todo el mundo afuera, ya. ¡Vamos! ¡Viste! ¡Ya, se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Listo, coño! ¡Basta, dije! ¡Basta! ¡Ché! ¡Ché! ¡Ahí arriba! ¡Ahí! ¡Se quedan todas ahí! ¡Dejan pasar! ¡Atención! ¡Con un pito suben! ¡Y con dos bajan! ¿Entendieron? ¡No! ¡Basta! ¡Se acabó el silencio! ¿O qué prefieren? ¿Quedarse sin salida y sin televisión? ¡No! Bueno, entonces subid y abajad. ¡Luca! ¡Codrida! ¡Que te duela la barriga! ¡No quiero la sopa! ¡La bruja está en la barriga! Consulté con mis abogados por el tema Cisneros. ¿Y qué te dijeron? Que no se puede hacer nada legal contra él. A menos que te amenace de muerte o algo parecido. Y lo grabemos. Y así todo no serviría demasiado. Pero no puede ser. Hasta van a terminar dándole la tenencia de las nenas. Y si ando haciéndote la idea, ¿por qué es lo más probable? ¿Cómo? Como es el padre, tiene todo a su favor para que le den la tenencia. Pero estuvo preso, Ramiro. Sí, pero le realujaron la pena por conducta ejemplar. No te olvides. Debe haber hecho una farsa para salir. Ese hombre tiene una personalidad obsesiva. Es muy peligroso. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Pero se está haciendo subir y bajar las escaleras hace más de una hora. Todo el tiempo que sea necesario. ¿Por qué estas bocosas se están riendo de mí? Si no paras con esto, mañana le digo a la señorita Ginette que las estás maltratando. ¡Al cahuete! Pero mira quién habla, tú también, vigilanta. ¿Por qué no vas a tocar el pito en una cancha de fútbol? A ver. ¡Al cahuete! ¡Pero vete a trabajar de referí! Así haces algún tir por la humanidad. O a dirigir el tránsito, cualquier cosa, mujer. La araña se la vamos a poner a Ernestina. Así va a prender. ¿Qué pasa? ¿Te acordás cuando hablamos de la posibilidad de que yo podía tener un nieto? Sí. ¿Por? Y bueno, parece que voy a tenerlo nomás. ¿Belín Fraga está embarazada? No, no, no. Dolores es la que está embarazada. Claro. Si ella salió un tiempo con Martín. A esto es un problema grande, ¿eh? Sí, pero no es por el embarazo, sino por la existencia de Belén. Es por lo que Martín puede llegar a sentir por ella. ¿Qué? ¿Vos pensás que él está realmente enamorado de ella? Sí. Mucho mejor que no lo esté para él. Esa chica no tiene nada que ver con nosotros. Además de ser una rebelde, pertenece a otra familia, no es de nuestra clase social. ¿Entendés? Sí, yo lo entiendo, pero me parece que tu hijo no piensa lo mismo que vos. Bueno, sería un desastre que Martín se case con ella. En cambio con Dolores. Bueno, está bien. Todo lo que quieras, pero Martín quiere a Belén. No, no, no. Lo dudo mucho. ¿Cuánto hace que se conocen? ¿Tres, cuatro meses? Debe ser un capricho, nada más. Pero Ramiro, vos tenés que entender que Martín no quiere a Dolores. Está bien, pero a lo mejor si se entera del embarazo, deje a esa obrera y vuelva con Dolores, ¿entendés? Yo creo que el error está en decírselo a Martín antes que a otra persona. ¿Otra persona? ¿Qué otra persona? Belén Fraga. ¿A ella? Sí. Ella tiene que ser la primera en saber que Dolores está gestando un hijo de Martín. Y justo tenía que venir esa retorcida de Ginette a llenarle la cabeza al viejo. Bueno, tarde o temprano a Ramiro Morán se le iba a ocurrir decirle a Belén lo del embarazo. ¿Y se lo dijo? Toda pálida, lucecita. Ah, Ginette que quería decirle a Belén sobre el hijo de Dolores. Carmen que quería engañar a Valentina. Y Ernestina quería hacer bailar a las chicas en las escaleras. Tenés razón, María. ¿Querés que te cuente algo más divertido? Ah, bueno muchachos yo me voy porque si no llego tarde y no quiero, viste. Quedar más con la gente. Está bien, está bien. Pero andá con cuidado a ver si con esa facha hermano las minas se te van a empezar a tirar por la calle encima. Perdón, perdón. ¿De qué se ríen? ¿Acaso no tengo pinta con este saquito así? No, no, pochi, pochi. Una pinta espectacular, viejo. Te vamos a regalar un par de tapitas de gaseosa para ponerla acá tipo con decoraciones, viste, como los jefes. Te vas a quedar mejor. Vas a parecer el general Subin así. Pero ¿por qué no la cortan? ¿Por qué no la cortan? Si me da tanta envidia que yo laburo ¿por qué no se buscaron ustedes? Bueno, perdón, señor general. No lo quisimos ofender. Ah, yo me voy porque para escuchar tardes encima voy a llegar tarde. Anda. Pero pochi, pochi, no te pongas mal que si no te confirman el laburo poder laburar de portero con esa facha. Estás hermoso, pochi. Vos no sos un hombre rico y aparte tenés tus gastos. Pero me puedo arreglar. Si no lo haces por ti, por lo menos hazlo por Sol, por la niña. No, no, no. Ya bastante con lo que me diste no es pasado. Bueno, mira, yo lo pongo aquí y ya está. No, te digo que... te lo digo en serio, no. Bueno, entonces lo pongo aquí. Ay, mirá que sos cabezadura. Ah, el muerto se asusta de degollado. En serio, por favor, no lo necesitamos. Por favor, por favor, acéptalo que si no Martín se va a enojar conmigo. Cuando Ernestina se siente a comer podemos aprovechar para ponerle la araña, ¿no? Bueno, está bien. Vamos. Verón, dale, apurate que si no era de mal nos van a comer toda la comida. Mirá, Maru, vení. ¿Qué pasa? Tengo que hablar con vos. Es sobre el señor triste que conociste en la plaza. ¿Qué le pasa? No tenés que verlo más. No es bueno que te sigas encontrando con él. ¿Por qué? Si cuando yo lo veo me pongo contenta. Si no me haces caso le voy a decir a Ginette o a la señora Carmen. Vos hablas así. ¿Por qué no lo conocés? Es un divino. Vas a ver. Yo algún día te voy a llevar para que lo conozcas. No me interesa conocerlo. A vos no te interesa nada. Ni siquiera que encuentre la papá y nos venga a buscar. Soy tu hermana mayor y me tenés que hacer caso. A ese tipo no lo vas a ver nunca más. Yo hago lo que quiero. Si no sabés nada. Y vos tampoco. Sí. Y para que sepas vos que siempre esperás que papá vuelva él era un borracho que nos pegaba todo el tiempo. Dejá de decir mentiras. Es la verdad. Él nos pegaba a mí a mamá. ¿O te creés que las marcas que tengo en la espalda son de nacimiento? No, son del cinturón. Es mentira. Es la verdad. Ay, claro. Papá era bueno. Y vos sos la mala. Sos una mala de porquería. Mira, Clara. Ahí está Pochi. Hola. Hola. ¿Cómo están? ¿Estás jugando a las escondidas? No, no. No, yo ya no juego más. ¿Y entonces por qué te escondés? No, lo que pasa es que estoy así vestido con esta ropa fea y los chicos el otro día me dijeron que me quedaba muy ridículo. No, pero no te queda ridículo. No, pero vos, es sincero. Muy piola que digamos no es esta ropa. A mí me gusta. ¿Sí? Es muy lindo. ¿No queda bien? ¿Te parece? Sí, en serio. Te haces muy buen lomo. ¿Sí? ¿Buen lomo? Sí. A mí me encanta. El uniforme, claro. Ah. Creo que es esta la cartera de Ernestina. ¿Tenés la araña? Sí, toma. Apurate. ¡Shh! ¿Viene alguien? Escondémonos. ¡No! ¡Ay, no! Vení conmigo. Parece que fue una falsa alarma. ¿Viene nadie? No. Bueno. Vamos a ponerle la araña a la cartera. ¿Y por qué no nos fijamos un poco que tiene adentro? Bueno. ¿Y esto? Una revista de chile de artistas. Acá hay algo marcado. Correo sentimental. Lee lo que está marcado. Señorita docente. Señorita docente. Treinta y cinco años. Rubia. Ojos claros. Esbelta. ¿Es qué? Esbelta. Laura Alta. Muy elegante. Sencible y culta. Desea conocer caballeros hasta cuarenta y cinco años similares características. Y esto, oportunistas y casados, abstenerse. ¿Para qué logras que? Porque la banota la mandó ella, nena. ¿Te parece? Mirá. Firma enamorada constante. Que vendría a ser las iniciales de su nombre, Ernestina Correa. Qué inteligente que sos. Mirá. Además acá ponen una casilla de correo para que la escriban. Mili, ¿no viste a Maru por casualidad? No, por acá no. Estoy preocupada. La busqué por todos lados. Bueno, pero no es para alarmarse tanto. Todavía es temprano. Es que tuvimos una discusión y ella quedó muy mal. ¿Por qué discutieron? Le conté que papá nos pegaba. ¿Y le dijiste que el señor triste y tu papá son la misma persona? No. Eso todavía no se lo dije. No habrá ido a verlo a él, ¿no? Maru. ¿Qué haces? Séntate. ¿Qué te pasa que estás tan agitada? Tuve una pelea con mi hermano. Bueno, está bien. Pero los hermanos siempre se pelean. Pero después se vuelven a amigar. Sí, ya sé. Pero esta vez no sé si lo voy a perdonar. Eh, ¿por qué? Porque me dijo cosas muy feas. ¿Qué cosas te dijo? Me dijo que mi papá era malo. Que venía a mi casa borracho y nos pegaba. ¿Eso te contó? Sí, y a mi mamá también le pegaba. Si todo eso es verdad. Si todo eso es verdad, yo me muero. Pobre señor triste. Me da lástima. Sí, a mi mamá. Sí, a mi también. Es cierto que antes se había portado mal con sus hijas. Pero ahora había cambiado. Las quería de verdad a Maru y a Vero. ¿Y él? ¿Qué le dijo a Maru? ¿Le dijo la verdad? ¿Que él era su papá? ¿Y que ahora se había vuelto bueno? ¿Ponete en su lugar, María? ¿Vos se lo hubieras confesado? ¿Sabés qué, Mili? Me dejaste pensando. ¿En qué? Seguí con la tarea. El señor triste tenía que decirle a Maru que era su papá. Pero no sé, yo en su lugar no sé qué hubiera hecho. Bueno, él lo pensó mucho. Pero al final tomó una decisión que era la más justa para los dos. Seguí con la tarea mientras me contás, ¿dale? Dale. Bueno, mira. No te desesperes. En estos casos es mejor tranquilizarse, así uno puede pensar mejor, ¿entendés? Pero es tan feo lo que le contó, Ero. ¿Y vos? ¿Vos le creés a ella? No lo quiero creer. Pero no entiendo por qué ella inventó tantas cosas. Debería ser verdad. Es cierto. Para mí que es verdad. Puede ser. Pero después de tantos años, tu papá pudo haber cambiado, ¿no? ¿Le parece? Toda la gente comete errores, hace líos. Pero después se dan cuenta y cambian, Maru. Puede ser. Si es así, ¿vos lo perdonarías? Y tendría que estar segura que el cambio para siempre y que nunca más le va a pegar a mi hermana. Si es así, ¿vos lo perdonarías? Sí, en ese caso sí. Bueno, después de todo es mi papá, ¿no? Es imposible que haya publicado ese aviso. ¿Por qué no? Ernestina también es un corazón solitario. Yo no copié tal cual decía. Señorita docente, 35 años, rubia, ojos claros. ¿Es ella? Esbelta, muy elegante, sensible y culta. Si ella es todo eso, yo soy quien va a sellar. Dinera, ¿qué querés que ponga? ¿La verdad? Si pone la verdad, el que compra la revista, la tira. Díjenme seguirla. Desea conocer caballero hasta 45 años, similares características. Oportunistas y casados a abstenerse. Firma, enamorada constante. Que es Ed Ernestina y Sede Correa. No tiene nada que ver. Puede ser de alguien que se llame Elsa Chipoletti. Para mí es ella. Igualmente nos lo vamos a enterar. Hay una manera. ¿Cuál? Escribirle una carta. ¿Y si se enoja porque le revisamos la cartera? Ay, nena, no se la vamos a firmar. Claro, y eso nos va a ayudar a saber si fue ella. Sí, y de paso le hacemos gancho con Saverio. A ver si se calma un poco y nos deja de hinchar a nosotras. Es imposible escribirle una carta como si fuéramos Saverio y que Ernestina se la crea. No, porque por eso la carta la tiene que escribir al mismo Saverio. ¿Cómo, nena? Ya no quiero saber nada con Ernestina. Con ella no. Pero con Clarita sí. ¿Por qué le pegaba a sus hijas cuando eran chicas? ¿Qué? Sí. Usted le pegaba a Maru y a Vero cuando vivían con usted. Pero no, estás confundida. Yo no soy el papá de ellas. A mí me parece que sí es. ¿De dónde sacaste eso? La directora del hogar lo vio con Maru. Y ella sabe que usted es el padre. Es así, ¿no? Así es. Pero lo que no puedo entender es por qué Ginette, sabiendo que yo veía a Maru, no me dijo nada. Ella le prohibió que la vea, ¿no? Sí, Millie, pero no es tan fácil. Después de tantos años, es tan importante hablar con Maru, aunque sea un ratito. Yo necesito mucho a mis hijas. Sí, pero no creo que se hacía de la mejor manera. Está bien. ¿Y qué podría hacer? A ver. Cualquier cosa. Pero no amenazar e insultar a la señorita Ginette para que deje verlas. ¿Amenazar? ¿Insultar? Sí. Nosotras sabemos que usted la maltrató. Así nunca vamos a creer que usted cambió. No, Millie. Yo no le hice nada a esa señorita. Es totalmente falso. Usted lo hizo. Ahora no lo niegue. Pero no, Millie. Basta con preguntarle a Ginette para que te des cuenta que eso es una mentira infame. Sí fue ella misma la que la acusó. ¿Clarita? ¿Qué? Yo sé por qué vos viniste hoy y me trajiste estas cosas. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque somos amigos. ¿O no? Sí, sí, claro. Y además no sé por qué venís acá a inventar esas mentiras. No es ninguna mentira. Acá el que miente es usted. Dice que es bueno, pero Amaro no le dijo que usted es el padre. Pero es que ya te expliqué por qué lo hice, Millie. Está bien, pero a mí no me trata de mentirosa. Pero que lo que decís no es así. Si la señorita Ginette y yo charlamos sobre el asunto, nos llevamos bien. Yo misma escuché cuando Ginette le contaba a don Ramiro que usted la insultó y casi más le pega. No es verdad. También se lo dijo a Verónica. A ella no le va a mentir. No puede ser. Voy a ir a ver a esa señorita. ¿Para qué? Para que me diga todo eso en la cara. No, espere. Si usted la va a ir a ver y ella mintió, no lo va a recibir nada bien. Es cierto. Esto me puede traer problemas con la policía. Pero eso no importa si usted es inocente. No, Millie. Para un hombre como yo es muy difícil que se lo considere inocente. Entonces, por las dudas no vaya. Ahora, vos me crees, ¿no? No sé. Usted parece bueno y sincero. Pero Ginette también es buenísima. No sabe cómo se preocupa por nosotros. ¿Pero qué fue lo que te dijo mi papá? Que él no hizo nada de todo lo que dice Ginette. Acá alguien miente. Él dice que ella. Pero Ginette es una buena persona. Es incapaz de hacer algo así. ¿Vos qué opinás? No sé, Verón. La verdad no sé qué decirte. Yo no puedo dudar de Ginette. En cambio de él. Si él mintió, tiene que ser muy buen actor. Porque a mí me pareció muy sincero. No sé qué hacer. ¿Y si vas a hablar vos con él? ¿Para qué? Si él mintió, al estar frente a su hija va a tener que decir la verdad. Supuestamente sí, pero... Tenés que hacer el intento. Tenés razón. Mañana mismo voy a ir a verlo. Pero es lo último que quisiera hacer en mi vida. Yo te voy a acompañar. No, dejá. Gracias por querer ayudarme. Pero voy a ir sola. ¿Estás segura? Sí. Esto es un asunto de mi papá y yo. Necesito un trabajo de guante blanco. Así Cisneros vuelve al lugar del que nunca debió salir. ¿Y qué podía hacer, Hernán, para mandar a la cárcel otra vez el papá de las chicas? Muchas cosas. Pero si me disculpas, tengo un sueño. ¿No me vas a contar más nada? Sí, claro que sí. Mañana. Y ahora me voy a dormir con mis amigas las muñecas. Chau, chau. Chau, lucecita. Que duermas bien. Gracias. Hasta mañana. El lunes les cuento si Ernestina recibió la carta del consultorio sentimental que le escribimos nosotras. Y si Ginette pudo mandar otra vez a la cárcel el papá de las chicas. Había una vez y así empieza la historia. De chiquitita la llevo en mi memoria. Había una vez una familia grande y un cuento viejo con mucho gusto a besos. Y la ventanita de los sueños se abrió y volví a encontrarme con mi rincón de luz. Y mi alma bailó con esos recuerdos y vuelvo a ser la niña que dejé. Había una vez un ángel que inventaba cuentos viejos.